En esta entrega quien también fue reconocido fue José Joel, debido a que uno de sus proyectos coincide con Patinavidad, fue cuestionado por la salud de la actriz. Con una agenda con compromisos musicales por cumplir, José Joel sigue cuidándose y cuidando a los suyos de la COVID-19, pues en más de 16 meses de pandemia no ha sido portador del virus. No me ha dado, fíjate que no me ha dado, gracias a Dios no me ha dado, estamos ya esperando la segunda dosis de la vacuna, hemos tenido la fortuna, gracias a Dios, que a nivel salud hemos estado muy bien. Siendo parte del mismo proyecto que Patinavidad, en donde la actriz dio positivo a la COVID, José Joel habla sobre los comentarios emitidos por Navidad desde el inicio de la pandemia hasta antes de haberse contagiado. Es sumamente respetable la opinión de cada uno, pero sí hay que tomar en cuenta que esta situación es mundial, que este virus es mundial, que este bicho llegó para quedarse, que tenemos que ir ahora viviendo, ¿no? Con el hecho de que pues está y que ahora está mutando, entonces hay que seguirnos cuidando y demás y cuanto, pero por supuesto que entendemos que cada cabecita es un mundo y muy respetable todo lo que en su momento Pati ha salido a decir y todo lo que ella dice saber y demás y cuanto, padrísimo, perfecto. Ah, me parece una absoluta y total irresponsabilidad de Patinavidad que diga eso, que la gente diga que piense lo que quiera pensar, si no se quiere vacunar, no se vacunen, es un asunto de ustedes, pues no lo digan, no lo digan porque una persona que se muera de lo que ustedes, por hacerles caso a ustedes, la responsabilidad es de ustedes. Cierto, y siguiendo con Patinavidad, recuerdan ustedes que Cuno Becker afirmó que se había puesto la vacuna debido al contagio de la cantante, pues mucho lo criticamos porque no estaba claro ese mensaje, era en serio, era sarcasmo, que era ante esta confusión, uno escribió lo siguiente, lo que dije de Patinavidad, además de desearle pronta recuperación, fue para motivar a la vacunación y nuestra salud, claro, de forma relajada, lo entre comillas, y con mi humor que no mucha gente entiende, ja, ja, más que los que me conocen, punto, vacúnense, eso ya lo aclaró. No, que bueno, que bueno que uno que eres tan chistoretín, pero, o sea, no se puede bromear con la vida. No, cuando una persona está pasando por un momento complicado de salud, a pesar de que Pati ha dicho y ha mostrado su negación ante la vacuna y la COVID-19, creo que no es una buena broma, no es un buen gancho para motivar a la gente a que se vacune, ¿no? Ajá, y si vas a publicar algo, esto es para todos, hay que revisarlo. Si tiene que explicarse o disculparse después, no lo publiquen, porque no es tema para doble sentido, para juaza, para broma, no lo es. O sea, se están muriendo, la gente se está muriendo en este país y en todo el mundo se ha muerto, ahora están muriendo hasta los niños, entonces yo creo que no es cuestión, es impermitible, impermitible que alguien utilice redes sociales o un medio de comunicación para decir no se vacunen o yo utilicé tal cosa, o sea, nada más lo que la Secretaría de Salud, los especialistas recomiendan, es lo que debemos de utilizar. Exactamente. Por favor. Totalmente de acuerdo.